Esta es la gran refinería que estuvo supervisando la ingeniera Rocío Nale, desde el inicio de la construcción hasta la culminación de la obra, y posteriormente la integración de todos los equipos necesarios para iniciar con la producción de combustibles. Nunca se había visto este tipo de construcciones en México, pero, como todos sabemos, la última refinería que construyó el gobierno neoliberal solamente produce memes, una obra que costó millones de pesos y solo existe la barda de la magnífica obra. Los tiempos cambiaron con la llegada de la Cuarta Transformación. Hoy, las cosas se hacen y así se le cumple al pueblo de México. La ingeniera Rocío Nale García se entregó de tiempo completo para la edificación de esta emblemática obra que sobresale en Dos Bocas, Tabasco. En el año 2019, comenzó esta gigantesca obra de alta ingeniería, siendo concluido en el año 2022, donde se espera procesar 340.000 barriles diarios de petróleo crudo, convertir esa materia prima en gasolinas en diésel, con el único propósito de que no compremos las gasolinas en el extranjero y logramos ser autosuficientes en nuestro país. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la refinería Olmeca comenzará a producir a toda capacidad en el mes de febrero de este año 2024. En la mañanera, el presidente de la República comentó que la refinería Olmeca comenzará a producir el próximo mes, mientras que señaló que las seis refinerías del país ya producen un millón de barriles de petróleo. Además, informó que desde que comenzó su administración, ha logrado rescatar la actividad de las seis refinerías del país. Desde el primer año empezamos a invertir a todas para rehabilitar las plantas. Hemos logrado ya levantar la producción de seis refinerías al 65%, fue lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa. Se trata de las plantas ubicadas en Ciudad Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz y Cadereyta, las cuales procesan actualmente alrededor de un millón de barriles diarios de petróleo. Además, destacó la inversión y el trabajo realizado en la refinería Madero a partir de su administración, donde actualmente se producen 100.000 barriles diarios de petróleo. Con una inversión de 12.000 millones de pesos, el mandatario federal aseguró que se logró rehabilitar la refinería ubicada al sur del estado de Tamaulipas. Recientemente, el director de Pemex comentó que la plataforma productiva de combustibles estará compuesta por las seis refinerías existentes, la refinería de DIRPAR y la refinería OLMECA. Esto es Dos Bocas, que ya a partir del 31 de enero y en febrero va a entrar en producción 243.000 barriles diarios anualizados y DIRPAR 269.000 barriles diarios. Entonces, vamos a cerrar este año con 1.512.000 barriles. Fue lo que reiteró el director de Pemex. El presidente de México a través de la conferencia matutina informó que ya están calentando los motores para que el próximo mes inicie la producción masiva de combustibles. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.